muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan y nabro diagnostics en esta ocasión vamos a hacer un vídeo de este escáner foxwell miren ahorita de hecho se está haciendo un update se dan cuenta está haciendo un update al bc y allá está miren bócate compa perfecto ya se hizo este es el foxwell nt 809 bt ok bt ya saben es inalámbrico bluetooth así que no tenemos cable aquí se comunica a través de bluetooth perfecto ya se hizo ese update no salimos de aquí no lo envía la compañía muchachos me lo envía para que les muestre a ustedes cómo funciona el escáner este así que vamos a comenzar por settings aquí donde dice settings le puedes cambiar unit puedes ponerle imperial puedes ponerle métrico yo prefiero siempre en imperial puedes cambiarle lenguaje según a ver si se puede dice español acá está también español que yo no recomiendo ya lo he mencionado mis vídeos son en con todos los escáneres en inglés entonces yo no le dio sentido poner un escáner en español y más porque como técnicos ustedes deberían de empezar a aprender a usar esto en inglés porque créanme les va a ser de mucha ayuda en español es muy yo lo he tratado y no no me ha ido para nada es muy bueno más para mí no es complicado ahora aquí tenemos pues ya tu cuenta aquí está tu cuenta un mantenimiento esto es lo que puede hacer lo que los son los risetes que le llaman aquí está miren para la batería y por electronic parking break dpf cuando haces la regeneración full pressure test ya de todo esto depende de los carros ok dice el lenguaje change a mí que me imagino que cambias completamente el idioma español si acaso lo quieres hacer hay ocasiones que tienes que contactarlos recuerden algunas compañías los tienes que contactar para que te cambien del lenguaje completamente al español todo te salga en español lo que hay sensores de oxígeno te estiven algo sensor ok y pies muy bien turbo toda cantidad de cosas que trae aquí luís el cansa perfecto entonces esto es lo que trae así que echen un buen vistazo que tiene y que no tiene para que ustedes decían si les conviene si es lo que están buscando muy bien entonces estos son los que tiene de resete o ahora vámonos de una vez si vamos aquí una vez ya para nada más y nos ahorita al otro aquí donde dice reporte no mejor no vamos a regresarnos y ya cuando hagamos todo eso regresamos ahí vámonos a diagnostics y aquí están las marcas todas las marcas vamos a comenzar américa tiene estas marcas americanas perfecto tiene para asia tiene estas marcas muy bien estas son las marcas asiáticas muy bien estas son las marcas europeas que maneja ahí echan un vistazo perfecto y marcas chinas estas son las marcas chinas que maneja todos los que ven en verde esas flechas verdes son las que hay que hacerle como les diré una actualización un update pero obviamente como yo no manejo marcas chinas yo no me interesa instalar esto pues yo no soy de cuando dice aquí update o que haga todo no porque se me va a llenar el escáner de todos este tipo de sistemas de carros que yo no uso así que yo no recomiendo eso solamente bajen los modos las marcas que ustedes saben que van a trabajar si no vas a trabajar un citro en un bugatti un ferrari no lo tiene sentido en mi opinión verdad bentley hay que ver lamborghini cuando llega un lamborghini macerati pero bueno así están muchos hechos perfecto vámonos aquí donde dice bien y ya dice automáticamente que lo lea o lo puedes poner tu manualmente en ocasiones son carros viejos y no te permite que automáticamente lo lea entonces tú tienes que ponerlo manualmente eso es en varios qué carro es es un toyota se le ponemos que es un toyota smart bean que lo empiece a buscar de dónde está en cada área pues norteamérica creo que hasta donde tengo entendido de méxico lo que es méxico estados unidos y canadá le tienes que poner aquí y así es sudamérica creo que le tienes que poner otros acá abajo por cierto estuve leyendo la descripción con llave inteligente no 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 traía inteligente y dice que no tiene restricciones que quiere decir que no tiene restricciones que lo puedes usar en cualquier país ves porque hay algunos escáner que solamente trabajan en norteamérica y hay algunos que solamente sudamérica y otros que solamente europa entonces éste dice que no restricciones puedes usarlo en cualquier lugar tenemos un toyota corolla 2010 perfecto número de serie lo ponemos ok que empieza a hacer el escaneo general corte voy a tratar de mostrarles por ejemplo le ponemos quick scan y va a empezar a buscar por módulos en la parte de acá inferior izquierda te muestra el número de serie ok y aquí empieza a miren algo que no te es esto chequen chequen ahí la computadora mira le pongo ahí y ya me dice cilindro 2 fallando que esto yo lo he querido hacer en otros escáneres ves que mientras está haciendo el escaneo tú le piques y luego ya veas aunque está pasando esto y siga escaneando otros módulos no sé me gustaría ver esto en la mayoría de escáneres pero no lo tienen esta función en los otros hasta donde tengo entendido tienes que pausarle y luego ya te puedes meter y luego le des pausas y eso es lo que me han dicho y después yo lo comprobé que pueden hacer eso pero este no así nomás le picas a la rayita y ya así que miren aquí ya salió dice que el motor tiene estas fallas 302 cilindro 2 fallado está detectando una falla en el avi es módulo del avi es detecta estos códigos perfecto y o sea te lo pinta en rojo cuando el módulo que se encuentra un problema te lo pinta en rojo muy bien eso está muy bien ya te dice aquí entonces le ponemos 6 que lo guarden y aquí ya tenemos el reporte aquí sale ya se dieron cuenta miren aquí al final empieza que es el problema que está pasando con cada uno de los módulos aquí están ya los códigos ok entonces le ponemos 6 y ya lo grabó perfecto ok algo antes de que se me olvide porque no se me olvida viene con su instructivo aquí trae su instructivo trae este una guía rápida hay que registrarte viene con este cable para conectarte con el bc y viene es con el estuche este es un estuche muy mono aquí lo puedes guardar ok este cable pues ya lo conectas y te sirve para aquí miren aquí lo puedes conectar para para cargarlo porque si se fijan miren tiene esa entrada de un lado y del otro tiene este de aquí es usb sbs pero éste lo conectas directamente a la tableta y la parte pequeña la conectas allá es cuando te pidan si acaso tienes que conectarte para eso es esta cosa y es el único cable con el que viene entonces con este también lo cargas aquí debe de ser charging por debe cargar por aquí perfecto muchachos antes de que se me olvide y aquí lo aprendes tiene tiene esta cosa están para que se detenga lo puedes detener lo puedes poner aquí en el volante ok entonces hijo le mando no más que no sé si se pueda con este carro mostrarles lo demás dice más de que si sea de poder vamos a salirnos a ver dejen ver si te quieres salir fíjate te pregunta que es nuevo compa no quiero entrar a la computadora entonces entró aquí aunque ella ya dice este computador este no sé qué hace esto y hace el otro ya que es aquello perfecto vamos a ponerle vamos a empezar con donde dice active test a ver qué que esto va a variar muchachos va a variar depende del fabricante ciertos fabricantes te permiten hacer unas cosas otros te permiten hacer otras y me ha tocado ver también en algunos este algunos escáneres que aparentemente pueden hacer ciertas cosas pero no es algo pasa y no a ver activa electric fan ok comanda él vamos a ponerle que esté nomás por poner algo ok resta ya es la función bidireccional vamos a ponerle y vámonos para afuera miren por ejemplo se dan cuenta que fue lo que hizo aquí nada más lo activó muchachos y se paró de sapones le ponemos off ahí dice control no sé qué y recuerden la función es que está es obviamente bluetooth acá andas para afuera haciendo tus pruebas y nuevamente quieres activar el abanico le ponemos on y entra el abanico toyota miren lo que hace toyota lo prenden pero lo quita ves no como otros algunos que se quedan prendido hasta que tú lo dejas así que bueno o no sé si es el equipo el que hace esa función total que esta es la función bidireccional en la cual tú puedes activar todo lo que te muestra aquí es todo lo que el fabricante ponga en esta en esta lista tú puedes activar lo aquí un poco menos el que es el solenoide slt el solenoide s1 y que cada marca porque no te enfocas con para cada marca te va a permitir hacer diferentes cosas y cada módulo recuerden cada módulo ahorita ver si lo vemos en otro módulo las funciones bidireccionales vámonos a la isla bueno también aquí obviamente puedes leer códigos directamente ya en el módulo y puedes borrar códigos obvio aquí está mira de este dice que está presente aquí te pone p 0 3 12 en a ver porque si te pides cheque en esto si tú le pones ahí y si ya te pones aquí skip no ahora no no había hecho esto ya te manda al internet pues lo que va a hacer si mira te manda al internet y ya te dice ok este es el problema no sé qué y ya posibles causas y en una vez así te sale un vídeo del pan y ahí explicando por qué perfecto mira ahí están los vídeos muy bien miren qué loco le picas ahí y te manda a internet aquí lo puedes borrar dice erase lo borras freeze frame cuándo fue que ocurrió eso bajo qué condiciones se grabó ese código perfecto vamos a salirnos vámonos para adentro para aprenderlo y checar live data vamos a prenderlo nomás que pues obviamente es una falladera vamos a checar aquí ya empezó live data podemos checar pues no sé todo lo que todo lo que te muestre aquí miren saben qué como el carro está fallando mejor lo voy a apagar y voy a poner esto otro de este de aquí este de aquí y luego voy a poner qué más podemos poner aquí este sensor de acelerador este también podemos poner aquí todo lo que el fabricante te permita ok todo este tipo de información no sé según yo quiero ver ahí a ver vamos a ver vamos a ponerle ok y a cheque en eso le voy a acelerar ahí está cambiando miren ahí va cambiando ahí va cambiando se dan cuenta ahora podemos graficar lo aquí está miren le ponen graph y lo grafica muchachos es miren ahí ya está haciendo eso ok está haciendo de este sensor todos sensor bolt entonces puedes elegir ahora este de aquí acelerador no sé qué ahí está ves si ya te mira ahí le estoy acelerando hace eso ok puedes ponerle multi graph aquí y ya te salen de las dos gráficas estas para que hagas tus comparaciones si quieres comparar algo ahí está puedes ponerle más o sí que se junten las gráficas y ya aquí te das de cuenta que tú aceleras se fijan cómo te va marcando ahí ves diferentes señales ahí estoy acelerando lea le suelto y se cae muy útil para checar los sensores de y 10 alguno que se caiga lo que sea y aquí ya lo he mostrado en otras ocasiones le puedes poner miren ahorita lo voy a demostrar vamos a grabarlo ahí está grabando ahí le piso ahí le suelto está grabando recuerden le piso otra vez ok le suelto stop y ahí estoy otra no sé qué le ponemos ok ya se grabó perfecto entonces esta es la función para graficar a otra vez regresamos a texto ya no lo pone así muy bien qué más les iba a mencionar aquí en este a ver este son los screenshots miren desde aquí están los críos de algo que te interesa le pones ok que es ya se grabó aquí tiene para imprimir pues ya si a ver vamos a ponerle no hay documento bueno hay que ver que tienes que seleccionar cierto documento entonces nos salimos pues básicamente ya es eso muchas otras podemos entrar si quieren en jeans y tus selecciones dice seleccionar todos o puedes seleccionar solamente los que te interesen en jeans y queremos ver por ejemplo en inculente en pecho y luego voltaje de batería y luego queremos ver qué más queremos ver queremos ver algo a ver dónde está sensor de oxígeno aquí está sensor de oxígeno banco 2 short term lo que sea así tú seleccionas ok o vamos a ver ya que entre lo prendemos y ya aquí tenemos nuestra información ves y aquí nos damos cuenta a ver qué está pasando por ejemplo este carro está fallando una bobina puedes bueno no sé de edad creo que sea una bobina está marcando negativo esto está abriendo más gas de lo normal eso es mi mi opinión mi sugerencia mi duda en ok entonces vamos a pararlo ok ya hicimos esa parte ya les mostré lo que es aquí nos salimos y recuerde nuevamente los módulos según los módulos que tenga main body es donde vamos ok dice active test otra vez a ver que me encuentro aquí que ustedes saben que es muy importante tener un aparato que sea bidireccional porque en ocasiones necesitas activar ciertas cosas ahí me han sacado de muchas puros oye no si le llega la señal o no el módulo está mandando la señal o no del claxon aquí checamos dice que aquí está del horn y dice que quiere seleccionar alguno nada más le ponemos algo por por no dejar ok y ya dice on ahí está off ok perfecto así ya muchachos cada módulo que tú no hay aquí cada función también que te permita luces y esto y lo otro tú lo puedes activar yo creo que quedó claro eso de verdad espero que sí ahora salgamos nos quiere salirte sí ahora nos salimos vámonos completa que no se te olvide el de éste es lo que te está diciendo bueno no se te olvide comparte lo dejaste es porque si puede pasar muchachos que se nos olvide entonces aquí donde dice data manager dice imágenes vamos a ver screenshot aquí está miren el escritor que tomamos aquí te lo encuentras ok ahora un reporte aquí está de los carros que has hecho ves aquí está miren por ejemplo este toyota que es el que trabajamos ahorita aquí ya no está ahí está el código miren perfecto aquí tenemos un for aquí estoy con el color aquí estamos las fallas 3 y acá ya me dice los códigos perfecto las quizá tu reporte aquí mismo dice data rico entonces aquí dice o blog y no habló de dades history y nos dice que no a ver data playback a ver vamos a checar aquí está mira que me equivoqué a ver aquí está se dan cuenta miren lo ponemos así 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 lo ponemos ok y ya aquí está chequen y luego le pongo gráficas y ya me muestra lo que yo estuve grabando pues ya aquí me lo va a mostrar muy bien ahí está miren no se diga más no se diga menos déjenme salgo no salimos data playback pdf bueno ya les mostré eso lo más importante creo yo creo que ya les mostré realmente lo que todos los funciones en el escáner espero que no se me pase nada los update pues aquí ya le vas haciendo de los que necesites tres años muchachos este escáner tiene tres años de updates gratis ok así que bueno porque lo tengan en cuenta déjenme traer el otro para más que nada para mostrarles la información de que creo que es relevante y es importante muchachos siempre que las compañías no mandan sus escáneres para que los prueba y les muestre yo cómo funcionan o qué es lo que pueden hacer yo siempre les he dicho que chequen en amazon ok vamos a mostrarlo aquí la pantalla es más grande para que vean cómo está el show aquí está lo su información chequense dense el tiempo de leer todo esto muchachos se atrae lo que tú necesitas o sea tomen una decisión no solamente a lo que ven en el vídeo o sea vengan a comparar aquí funciones bidireccionales ya lo hicimos esto es la función bidireccional ok las funciones estas chequen que tú si lo haces y no lo haces y lo necesitas no lo necesitas o sea asegúrense de todo esto ok no más quería mostrarles que lean aquí todo esto chequen 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 miren ahorita les quiero mostrar algo que es importante si acaso salió algo con lo de las gráficas ya lo mostré esto pues ya vimos que este wireless puede encontrar el número de serie dice que hasta 33 países de distancia te puedes comunicar con él dice lo de unas algunos de los servicios el lady es mirin puedes purgar los sistemas de frenos bastantes marcas puedes compartir lo que y perfecto me voy a brincar para casi a un precio de algo lo voy a tener que borrar creo que no está por este tipo de cosas dice características especiales aquí dice según que también es para autos de vehículos fc a 2018 en adelante y aquí está mira cráiler jip 2 fiat dice nota necesitas un adaptador 12 más 8 es lo que les dijo tengo chequen todo esto necesitas ese adaptador tarifa de actualización un año necesita 150 dólares en veces me preguntan esto y no pues no lo no lo menciono pero pues aquí está dos años necesitan 240 a tres años necesitan 300 dólares ves cuando ya necesites este actualizarlo cualquier compatibilidad o problema pos venta no dudes en ponerte en contacto con nosotros y enviar el número de bien correcto al correo aquí está correo electrónico aquí está el correo ok ya te dice tres años de garantía y actualización gratuita de tres años valorado en 600 dólares el tiempo de actualización gratuita será de prolongación automática ok así pues lo más ellos van van este aquí chequen esto todo esto mira un manual de usuario y idioma español no garantizado ok en el manual por eso les digo pues no sé chequen toda esta información muchachos si ustedes dicen sí sí me convence pues adelante mi única función aquí es más suerte me contactan hoy él puedes hacer un vídeo de este escándalo que tenemos pues mándamelo yo lo muestro pero ya de ahí a hoy me preguntan a veces en carros marcas que yo no manejo o en veces ni conozco modelos voy a funcionar en este carro pues ya les dije muchachos aquí chequen mándenles un correo ves para para masa más este información más exacta y fidedigna ok yo creo que ya va a ser todo ya no le des para arriba porque estamos precios y eso no lo puedo mostrar así que bueno ya es todo en este vídeo vamos a parar aquí no sé ya saben nuevamente gracias a la compañía foxwell que nos envía a este equipo para que ustedes lo vean cómo funcionó y que puede hacer en cada marca no 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 los podría mostrar en cada una de ellas porque pues no tengo de repente ciertos carros así que como les digo cualquier duda comuníquense y mándenles un correo oye puede hacer esto y ya si les dicen que sí pues ustedes saben si les conviene mi función ha sido mostrarles lo que puede hacer ok al menos en esta marca lo que hizo aquí ahorita pues bueno y pues me imagino que la mayoría va a poder hacer las cosas que menciona aquí no se diga más muchachos es todo por este momento les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis aventuras aún en estas que se trata de mostrar los equipos que nos mandan las compañías para que ustedes decidan si es lo que estaban buscando a mira que tiene dos puntitos si creo que te haces para esto no lo habíamos visto un remote control firma aquí me imagino que te comunicas con ellos y acaso tienen que checar algo un vídeo scope puedes conectar una cámara ok está bueno me imagino que también te la venden obvio lista de cobertura mira aquí está ya selecciona la marca bueno no sé eso también para que sea interesante aparte no sé qué no sé cómo file browser a ver ahí qué hace pues se va al internet ok home dice home no aquí se metió a estos documentos aquí no más es el de aquí mismo hay dice network para conectarte al en internet ok no le veo por ejemplo si te quieres meter a google es aquí que no esto es para aquí dice a hecho se acuerdan cuando los mandó al saludo el código pero no le veo uno donde directamente te mande a a internet no sé no no lo veo eso así que tenga un logo de google o lo que sea no sé eso nomás es eso pero bueno no sé si acaso alguien se le hace que tengas que necesitar eso pues ya ustedes sabrán pero no lo veo así nomás de que te metes a internet no lo veo si acaso shop manager ya muchachos ya ya me voy ok no más que no había visto esta parte entonces aquí también les es update que tienes que hacerle update al firmware ok a esto ya lo hicimos así comenzamos el vídeo ya me voy a decir que les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis para en aventuras muchachos y muchachas en este momento su amigo el pan y se despide y les dice bueno bye bye yo 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 yo